bienvenidos a una entrega más de esto que es un programa que ha gustado mucho porque estamos hablando de temas difíciles de temas que no todo mundo quiere tocar y por eso estamos haciendo la diferencia en esto que es el podcast y por eso hoy hablaremos de los formatos viejitos de del CD del cassette de los viniles contra las plataformas digitales que tanto ayudan que tanto perjudican de eso estaremos platicando el día de hoy y por eso invitamos al hombre más odiado de la cartelera que onda banda estamos listos y calientes para empezar bueno usted siempre está caliente y por acá tenemos a ese personaje que a pesar de que tiene un tamaño miniatura ha logrado crecer en los ratings de la del canal que tal amigos con gusto aquí una edición más de nieros el podcast y hoy el tema me gusta me encanta señor le gusta y le encanta sí como de qué tamaño le gusta de qué tamaño le gusta que caiga está bien eso hoy está también con nosotros este experto el señor Paco Memo amigos un gusto saludarles bienvenidos a este programa al podcast que no pidieron pero que todos tienen que chutar ni modo oye hoy estaremos hablando de este tema muy especial y tú que eres un coleccionista una persona que se ha dedicado parte de su vida a conseguir todos los discos originales cómo ves la diferencia entre el disco original y las plataformas bueno yo empecé a coleccionar discos y casetes desde que iba a la primaria donde se me hizo vicio y costumbre así que hoy colecciono casetes vinilos y discos entonces obviamente pues para mí es como algo nostálgico no de pensar que eso se va a acabar un día no quiero pensar que eso va a suceder sigo consumiendo esos productos sin embargo también utilizo la tecnología lo que son las plataformas para otros momentos no oye pero tienes de topollillo creo que no lo voy a conseguir cuántos discos tienes en tu colección por ejemplo nunca los he contado porque da flojera señor pero van a ser como unos tres mil discos aproximadamente más o menos tres mil discos ahí vas con esta gran colección y entonces bueno el abrir un disco cuando está nuevo el olor a nuevo eso es algo que chuladas no pagas con nada no exactamente llegar al chopo compras tu disco tu vinil tu cassette llegas después a tu casa destapas una cervecita una botella de vino escuchas el disco la música que te gusta un traguito no tiene comparación y te tocas bueno ahí es de cada quien pero es un ritual que no se deberá de perder y lo hueles y lo hueles sí porque hueles el vinil y dices ah huele a nuevo y entonces empiezas a ver lo que es desde el disco el arte el disco y todo ese tipo de cosas tú que eres muy joven miguel y que bueno no tanto gracias y tú te dedicas más a las plataformas digitales yo creo que lo del disco es muy nostálgico pero en este mundo tan rápido en el que vivimos es más práctico meterte a youtube escuchar tu música y se acabó es que para ti todo es rápido cabrón como en el sexo oye por ejemplo si tú quieres buscar una canción en esta plataforma verde con negro o sea fácilmente encuentras cualquier tipo de música cualquier canción es más rápido como le digo y puedes como le digo como te digo y puedes escucharla en el coche en cualquier momento en cualquier lado cuánto respeto es mi maestro es mi maestro perfecto soy su mentor y del que sí soy maestro es de este chiquito cómo ha estado bien jinete bien bien contento a gusto ya me chingaste pero ni modo fíjate que yo soy de las personas que apoya lo digital pero también consume lo físico tú sabes por el trabajo que tenemos claro tenemos que dedicarnos a tener cosas en físico pero también apoyarnos de lo digital yo estoy a favor pero no del cien por ciento oye yo sé yo sé que el año pasado o el antepasado tuviste un problema con tu pareja por comprar cierta cantidad de discos sí y se molestó mucho porque te gastaste la guinada cabrón qué te dijo qué te dijo que ya no pincha buce cabrón o sea porque cuántos discos compraste o por qué cuánto te gastaste en discos me gasté como nueve mil pesos en discos al sillón papi al sillón y la renta cabrón la renta pero es que es que pocos comprenden nuestro trabajo jinete tenemos que consumir lo físico y sabes que lo que hacemos nosotros si es la comparación con lo digital porque en ocasiones buscamos una rola en las plataformas digitales y que te crees está mal rotulada o no viene o no es el artista o no es la versión original no es la que buscas entonces en ocasiones yo sigo consumiendo el físico sí pero también apoyo de las plataformas digitales porque es necesario más práctico señor es necesario pero sabes que no abandono lo físico lo que no me parece jinete y creo que si es un abuso y estarás de acuerdo conmigo que el precio de lo físico se ha elevado la moda los precios son muy altos yo recuerdo que de repente ibas al metro Juárez salías del metro y había un personaje vendiendo discos y aquellos discos costaban entre 5 y 20 pesos no me dejarán ¿de qué año hablamos? sí señor eso costaban porque no estaba de regreso el vinil ah del vinil te refieres sí es correcto me refiero al vinil no estaba de regreso el vinil y estaba muy de moda lo que era el CD exacto y todo mundo compraba discos en formato CD y olvidaron el vinil entonces los viniles costaban muy baratos y los coleccionistas eran los únicos que apreciaban ese material y lo compraban muy barato y ahora esos coleccionistas se están pasando de lanza porque digo ustedes lo saben yo he comprado un vinil en 2.400 pesos cuando antes como ese jinete lo consideras que no sé en 100 pesos pone máximo mejor comprese ropita exactamente que le hace falta ahora fíjate Miguel algo que no has tomado en cuenta es grabar un disco es caro y es difícil se requieren horas de ensayo se requiere un productor se requieren muchas horas de grabación en estudio y de pronto también requieres un artista para tu disco para tu portada para los interiores o sea es mucho trabajo obviamente la parte de la grabación también implica mucho esfuerzo y no todo el mundo paga exacto y entonces o sea es un trabajo de productores de músicos de mucha gente involucrada para que tú simplemente agarres tu plataforma le desplayó una canción y no te enteraste de nada de lo que yo acabo de comentar quién hizo el arte quién lo produjo quién toca pero no es culpa de él pero no es culpa de él simplemente el baldía a la gente joven no le preocupa eso claro exactamente la tecnología es injusta en muchos factores sí porque a la gente joven no le preocupa enterarse quién hizo el arte pero es importante quién participó como productor quiénes fueron los músicos pero íbamos a generaciones hay generaciones como la que usted dice que ya no les dio la que tú dices que ya no les importa o sea quién lo grabó nada simplemente quieren escucharlo quieren escucharlo y ya y hay otra generación que sí les encanta ver las fotos quién lo hizo la productora es de generaciones bueno ahora muchas veces también que las disqueras no apuestan por lo físico entonces también no es culpa de las generaciones también las disqueras se van adaptando jinete claro cada vez se vende menos el disco obviamente la moda ¿por qué creen que el disco no se está vendiendo el disco físico no se está vendiendo por lo inmediato la practicidad que hay en buscarlo en youtube la canción que quieres se escucha y ya un claro ejemplo jinete déjame decirte y aparte no compras no gastas tú puedes tenerlo en tu teléfono haces tu playlist con no sé 500 canciones no puedes traer cargando tú 500 discos bueno yo sí cargaría mis discos bueno en Memo hay su mochilota y de hecho cuando voy al programa siempre llevo mis discos o sea siempre cargo mínimo mínimo 20 discos pero usted es un romántico de la vieja escuela señor sí yo soy como el pana en el toreo un romántico de esos que todavía creen en el disco en el formato físico para conocer un poco de lo que es el artista yo creo señor que hoy en día eso es un arte y no todo mundo sabe apreciar ese arte mira y me llama y entre mi arte y tu arte yo prefiero mi arte la cerveza y fíjate que me llama mucho la atención porque Miguel es diseñador Miguel es diseñador y ha diseñado portadas para algunos contrataciones no cree su producto de algunos grupos de rock y entonces no te gusta ver tu nombre en la portada no claro que sí para que la gente sepa quien hizo esa portada claro pero estamos hablando de otro punto de vista o sea de otra cara de la moneda diferente es parte del arte de los discos es parte de ahora si hablamos de porcentajes Memo déjame decirte que si hay un 70% por lo regular que está conforme con lo digital por lo inmediato por eso te digo porque el arte no lo aprecia cualquiera pero yo sé que el sonido nunca se va a comparar el sonido nunca se va a comparar de un vinil de un CD a un mp3 de YouTube te voy a contar una anécdota de cuando empezó a salir el CD de repente solo algunas tiendas lo vendían y yo compré una grabadora reproductora de CD con casetera todavía y en aquel entonces mil novecientos noventa y tantos solo había unos stands de CDs y yo agarré me compré mi grabadora y me compré dos CDs para poder escucharlos y ver si funcionaba bien el aparato a la larga bueno todas las tiendas tuvieron stands de CDs y se acabaron los viniles eso a mi me puso muy triste a pesar de que yo empecé a comprar mucho CD como dice Chiquis por mi trabajo tuve que comprar CDs y me decía la gente oye porque compras tantos CDs y eso no te va a servir no es que a mi me va a servir porque es para mi trabajo yo vivo de la música exacto ahora yo les voy a hacer una pregunta cuando me dicen lo mismo que Ginette está platicando y todas esas cosas dice porque sigues comprando lo físico porque pienso también en el futuro yo no sé si el día de mañana esa plataforma llegue a tronar y mi disco ahí va a estar ahí va a estar o puede ser una inversión me voy protegiendo ahora fíjate quien es tu artista favorito el que más te guste un artista que te guste Omar Castro me gustan muchos dame un ejemplo voy a cambiar para que no diga que siempre es el mismo Manu Chao ahí está ahí está imagínate que Manu Chao va aquí por la calle caminando y tú lo ves y quieres un autógrafo y entonces no le vas a llevar el celular entiendo lo que vas fírmame aquí mi sí o sea no te llevas tu disco que vas a guardar como una reliquia como un tesoro porque es algo que se va a quedar para toda tu vida por eso te digo que soy de los que todavía consumen el físico ¿por qué? porque por el trabajo por nostalgia porque soy un romántico también o porque me gusta también hasta inclusive oler el disco lo hago Memo pero también me adapto a las plataformas digitales pero lo hago pensando también en que el día de mañana tú no sabes si la franquicia va a tronar o desaparece la van a vender y la van a cambiar no lo sabes entonces ¿qué es lo que hago? también apoyo lo físico yo digo que lo que está desapareciendo es el disco y no le quedan muchos años para que realmente desaparezca depende de ustedes señor depende de ustedes y el vinil ¿cómo lo ves? está de regreso está de regreso pero por moda o sea no pero mira es una moda que ya duró y tarde o temprano todo va a regresar el cassette está de regreso el vinil está de regreso porque son formatos que siempre sonaron mejor que los digitales por ejemplo definitivamente de hecho o sea hoy en día hay un disco de colección del T en donde venía una canción que se llamaba La Negra Modelo en donde en la actualidad en la plataforma que la buscas no la vas a encontrar porque no la vas no solo venía en aquel disco y la gente que tiene el disco uy es feliz si lo quisiera vender va a haber muchos posibles compradores ahora otra cosa estarás de acuerdo conmigo hay gente en la actualidad consiguiendo casete si consiguiendo donde poder reproducir ese casete conozco uno que compró como 200 casetes donde estará ese cabrón bueno y tú bueno tú recientemente acabas de comprar 200 casetes de acuerdo bueno de hecho pero hay que aclarar una cosa o sea yo compro los vinilos en este caso los discos y los discos los paso también al formato mp3 para tenerlos en mi disco duro para algún programa para poderlo trasladar y sin embargo también tengo las plataformas la plataforma verde para por ejemplo igual me estoy bañando pues no voy a poner este ahí un vinil en el baño es como es práctico exactamente pero quiere decir que utilizas las diferentes las herramientas que te ponen cuando te convienen no vas a llegar a una fiesta con tus vinilos y tus discos antes si se acostumbraba antes si se acostumbraba hoy en día no te quedan viendo o sea hoy llego con mis discos a una fiesta y me dicen este wey que pedo bueno no se quienes sean tus amigos pero mis amigos me dicen que chido cuáles traes pero al final primero hay que ver si hay tornamesa primera entonces llegas a una fiesta y reproduces la plataforma evidentemente hay diferentes momentos y diferentes herramientas para cada momento hablando Miguel sobre las disqueras tuvieron que adaptarse también ellas perdieron o ganaron yo creo que perdieron o sea no te puedes adaptar tanto como disquera puede ser streaming pero realmente la gente no los ve porque hay tantos conciertos gratis en youtube que para que voy a estar pagando por un concierto si ya lo puedo ver gratis en youtube o sea yo creo que las disqueras también están a punto de desaparecer o sea usted es uno de los culpables porque las disqueras se acaben bueno lo siento lo siento y si se encarga y si se acaba la disquera nuestra disquera está en lo digital sabes que yo si critico un poquito ay perdón de nuestra disquera de otras es que hoy en día ya no tienen yo sé que es caro el booklet el famoso librito que ya no traiga ni siquiera las letras porque tú como consumidor lo que te gustaba era eso o sea leer un poco la letra inclusive saber quienes participaron en esa grabación exactamente y eso hoy en día a lo mejor ya no me gusta tanto porque entonces pues se pierde un poco el interés te pregunto si alguien se iría a la tarea de hacer ese ese disco con toda la información que tú requieres la gente si lo va a ver si lo compraría si lo pagaría yo digo que no porque es como dice Miguel quiero esta canción Clay vámonos es que vuelvo a lo mismo cierto público si lo haría o sea no podemos hablar de la grande masa que antes consumía el disco quizás no pero ese ese público vamos a decir ese nicho pequeño lo va a seguir haciendo y por ese nicho te tienes que tratar de conservar señores vamos a las conclusiones a ver Miguelito tu conclusión yo digo que sigamos apoyando el disco pero que las dos cosas o sea sigamos utilizándolos a nuestra conveniencia lo práctico cuando tengamos que usarlo y la nostalgia cuando queramos estar en el sillón con un vinito y reproducir el disco mi querido chiquis yo digo que apoyemos a las dos las dos se me hacen muy buenas sigo consumiendo lo físico se puede señor hay cosas que no vas a encontrar en plataformas digitales y solamente lo encuentras en físico así que ventajas y desventajas los dos señor oye estamos de acuerdo señor me da gusto que estemos de acuerdo todos no vamos a pelear no vamos a pelear sigan consumiendo el disco físico el cassette del vinil y también la plataforma cuando sea necesario ahí está pues son las conclusiones esto fue Nieros el podcast ya nos vamos ahí se ven vamos a encuerarnos uh